Continuamos con charlas de café y seguimos anticipándonos a la agenda del mes de noviembre que como lo decimos desde el comienzo del programa viene con muchísimas propuestas algunas que son novedades y otras que ya están instaladas en la agenda en el marco de días importantes como lo es el 25 de noviembre, día en el que se celebra en realidad es un día de concientización sobre la importancia de la eliminación de la violencia contra la mujer y en ese sentido el grupo Construyendo tiene una serie de actividades programadas que vamos a estar anticipando, para eso estoy con dos de las integrantes del grupo interdisciplinario en este caso Vero Perticarari que es abogada, bienvenida, gracias por recibirnos en realidad, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por estar siempre presente con nosotros Bien, un año más para poner el tema sobre la mesa y tenemos aquí también a la doctora Graciela Miermi nos vimos creo que por última vez en la estación, ahí cuando fue la feria a beneficio de ustedes ¿Cómo estás Graciela? Bien, hola, bueno, muchas gracias también por estar siempre presente, como dijo Vero Sí, la última vez fue en la feria de artesanos, de emprendedores en la estación Bueno, que pudieron recaudar fondos ahí que siempre vienen muy bien ahora vamos a adentrarnos un poquito en los eventos porque son varios pero como siempre antes me gusta, como dice una gran filósofa contemporánea el público se renueva, pero además cuando venía a hacer la nota decía bueno, un año más hablando de esto una vez más con ellas y a veces siento que algunas personas que tienen la bendición de no necesitar al Grupo Construyendo pueden sentir que el tema es redundante pero lamentablemente el tema sigue siendo necesario el Grupo Construyendo, como siempre decimos, ojalá no fuese necesario pero es necesario y gracias a Dios existe entonces, ¿de qué va el Grupo Construyendo? ¿y por qué un año más tenemos que estar poniendo esta fecha sobre la mesa? Sí, como vos decís, ojalá no existiera, ojalá no tuviésemos que estar acá todas las semanas trabajando porque sería lo ideal que no haya gente que nos necesita pero también es importante esta difusión que siempre ustedes nos ayudan o toda la prensa o la radio porque hay gente que, aunque parezca mentira, después de tantos años todavía no nos conoce pero siempre tienen a alguien o una amiga o un familiar que puede necesitar, puede estar atravesando una situación de violencia en su casa, en su familia y nos pueden necesitar nosotros acompañamos, asesoramos en todo, en atravesar estas situaciones de violencia que no son nada fáciles y bueno, tenemos asesoramiento legal, psicológico yo, en mi caso, no soy ni psicóloga ni abogada pero también tenemos la especialización en violencia y todas estamos capacitadas para hacer este acompañamiento acá recibimos mujeres que nos necesitan en ese momento que están atravesando alguna situación quiero aclarar que se llama grupo, pero no trabajamos en grupo las intervenciones son individuales confidenciales, que también es un tema importante sí, es re importante esto que remarcás es confidencial y es gratuito absolutamente, también es importante en general atendemos de forma presencial durante la pandemia tuvimos muchas intervenciones virtuales y eso ha quedado instalado ha quedado instalado y todavía algunas personas prefieren la modalidad virtual algunas porque no pueden desplazarse hasta acá por inconvenientes o porque son de las localidades, por ejemplo entonces, seguimos también con la modalidad virtual se pueden poner en contacto ya no tenemos teléfono porque el teléfono que teníamos se rompió y no pudimos comprar otro pero sí nos contactan por redes sociales o a nuestros teléfonos particulares que nos conocen y siempre alguien lo consigue por redes sociales es el Instagram Grupo Construyendo arroba, no, arroba no, guión bajo Tres Arroyos, ¿no? arroba Grupo Construyendo Grupo Construyendo TSAS en Instagram y Grupo Construyendo de Tres Arroyos el Facebook ayer empezó a andar el teléfono otra vez lo pudimos mandar a ver tenemos teléfono tenemos teléfono es más, recién llegamos nosotras así que no pudimos llegar a conversar pero bueno primicia de charlas de café volvió el teléfono el teléfono que es el 1555 5583 estuvimos casi dos meses sin teléfono y es más, hasta conseguimos las colaboraciones hubo que mandarlo a arreglar comprar unas cositas pero funciona otra vez ya estaba pensando en pedir el teléfono buena también nos pueden mandar un mensaje o llamar ante una situación de violencia o de dudas o de consulta y bueno, nosotros podemos acompañar y asesorar los procesos a veces son muy largos son engorrosos, lleva tiempo parece que están queriendo salir de la situación y vuelven a recaer esto lo sabemos, es muy frustrante a veces tanto para la persona que lo vive para el entorno familiar y para nosotras también porque después de hacer un trabajo a veces de meses vemos que recaen y se dan una nueva oportunidad con el agresor vuelven a confiar bueno, la cuestión es no juzgarlas no juzgarse también entender que esto es como una adicción también hay recaídas pero eso no significa que haya que dar por perdido el proceso ni darse por vencido me imagino que es parte de la recuperación sí, es parte bueno, y saber que una vida sin violencia es posible es muy frecuente que vemos acá que las mujeres que vienen atravesando una situación de violencia en su historia familiar seguramente hay una raíz mucho más difícil de detectar que es la que hay que resolver sí, tal cual hay una raíz de violencia han vivido situaciones de violencia en su casa y lo tienen tan naturalizado que es difícil que lo vean que es difícil que piensen que hay una salida pero bueno con un trabajo medio de hormiga pero hemos tenido muchos resultados muy buenos y hoy en día hay otros dispositivos como es la Comisaría de la Mujer como es la Fiscalía Especializada en Género como es la Dirección de Género la Casa y el Refugio y bueno, somos un montón que nosotros articulamos entre todos estos dispositivos Estaba escuchando un podcast sobre otro tema que tenía que ver con lo vincular pero se planteaba ahí cómo se ha complejizado en este momento el, bueno, darle fin a esas situaciones de violencia por la situación económica que siempre fue un factor pero que ahora se ve mucho más agravado porque ante una situación en la que la mujer quiere irse se ve muchas veces limitada por su situación económica por su imposibilidad de afrontar un alquiler o hacerse cargo de la familia y demás desde ese lugar cómo trabajan ustedes o cómo pueden colaborar o cuáles son los recursos que hay en este momento Recursos son pocos pero bueno, hay algo de recursos pero esto pasó siempre es una limitante porque además, anterior a eso la persona que está en una situación de violencia en general le corta, recorta el círculo quedan adentro de la casa pierden su trabajo y algunos vínculos de amistades o familiares entonces salir de eso con la dificultad que hay hoy para conseguir trabajo y con la dificultad ¿Conseguir un alquiler? Alquiler ni hablar, conseguir un alquiler y todo lo que se necesita para entrar a una casa dos meses de depósito es muy complicado hay algunos dispositivos desde el Estado no son muchos pero hay y bueno, hemos tenido respuesta al pedirlos hemos tenido respuesta y bueno, después está conseguir trabajo y seguir acompañando y seguir acompañando desde lo legal para que si hay chicos el papá cumpla con la cuota alimentaria que es otro problema grande muy grande Tuvimos hace unos días unos dichos de una persona que propone propone abiertamente habilitarles a los hombres la posibilidad de renunciar a su paternidad como si para los hombres fuese necesitaria una ley ¿no? o sea, como si no lo hiciesen ya con mucha liviandad bueno, contame ¿qué pensás al respecto? y vos desde lo legal ¿veros cómo vivís también la parte que te toca? No, nosotros bueno, si esos comentarios son aberrantes a ver, hay obligaciones que cumplir más allá de que cumpla o no el rol paterno en cuanto a lo emocional hay ciertas obligaciones que cumplir eso también siempre lo remarcamos y lo asesoramos y sostenemos de que bueno, tienen derecho no es una cuota que le van a pasar a la mamá es el derecho que tiene el chico a percibir y a tener una mejor condición de vida y siempre insistimos en esto en que hay recursos de cuando no la persona no tiene trabajo o no tiene bienes que se puede acercar a la asociación de abogados que se puede acercar a la defensoría hay todas las alternativas que tiene cada caso en particular porque bueno siempre hay que ver el caso en concreto los recursos que tienen pero bueno la necesidad de iniciar y de impulsar este requerimiento siempre lo remarcamos y obviamente sea con eso o con el tema que sea desde la primera entrevista aclaramos nosotros asesoramos y acompañamos no vamos a obligar a nada es en el tiempo que la persona pueda hacer pueda hacer una denuncia pueda iniciar un expediente pero bueno es el asesoramiento y el acompañamiento de nuestro y la recomendación de que por qué sería bueno y qué es lo que se está perdiendo y qué es lo que ganarían haciéndolo porque además más allá de toda la buena voluntad de ustedes que yo admiro después están los tiempos propios de la justicia que sabemos son bastante frustrantes sí totalmente igual lo bueno es que acá somos una ciudad chica y entonces los tiempos son otros porque los expedientes y la cantidad de casos son otros también nosotros hacer dispositivos que si bien hoy en día somos varios como nombraba Gra nos conocemos entre todos y siempre desde el juzgado si hemos tenido que llamar por algo como institución nos han dado una respuesta entonces también muchas veces el acompañamiento viene de ese lado ya sea desde el juzgado desde fiscalía nos dan respuesta por lo general cuando hablamos desde construyendo bien bueno a ver y otra de las por supuesto propuestas en este caso para visibilizar todo lo que ustedes tienen para ofrecer y la importancia de la concientización son las actividades que se van a hacer durante el mes de noviembre no fuimos mucho el tema y no me quiero perder de empezar a promocionar esas actividades y convocar a toda la comunidad a participar porque como siempre decimos es importante que todos nos pongamos esta bandera sí totalmente bueno primero en principal tenemos la carrera que es la séptima edición así que bueno ya tenemos varios años haciéndola la sexta fue virtual porque fue en plena pandemia pero bueno este año volvemos desde a la presencialidad después del 2019 van a ser va a ser el domingo 5 de noviembre en el parque Cabañas tenemos una caminata de 2 kilómetros una carrera de 6 kilómetros a las 8 y media de la mañana de ese domingo 5 las inscripciones previas sería lo ideal quien puede inscribirse previamente no me acuerdo el número de teléfono porque es el de el de Rocío es bueno el 2983 50 81 89 perfecto ese es el teléfono para inscribirse va a haber kits para los primeros 50 inscriptos que los estamos armando así que conseguimos varias cositas para armar lindos esos kits y bueno siempre 2 mil pesos sale la caminata de 2 kilómetros y 2 mil 500 en la carrera de 6 bueno se va a llevar a cabo ese domingo y más allá de la visibilización y toda la gente que nos acompaña año tras año este año nos propusieron a ver si podían ir algunos emprendedores pedimos autorización nos dijeron que sí así que bueno también va a haber algunos emprendedores que eso también lo avisamos de que si quieren alguien se quería sumar nos tienen que contactar por el privado de Facebook o Instagram no al teléfono no al teléfono de las inscripciones pero bueno vamos a decir lugar de salir y lugar de llegada para la gente de la carrera va a ser en el parque Cabañas todavía no está el recorrido pero va a ser en el parque Cabañas dentro de ahí así que es un buen momento para ir a pasar una jornada sí va a ser además una jornada en familia está bueno siempre para compartir entre todos algunos corren otros caminan y otros hacen el aguante en la llegada bueno ¿qué más tenemos? después tenemos el 10 de noviembre hacemos el sorteo de la manta que también tenemos los numeritos en venta 200 pesos que es una manta que hace muchos años la hace el grupo de costura también es algo que se pudo volver a reactivar después de la pandemia se reúnen los martes el grupo de costura entre telas que pertenece a Construyendo que además ellas siempre nos ayudan no solo en el grupo de costura sino en todo lo que necesitemos y hacen una manta por año con patchwork con recortes de retazos de diferentes comercios de la ciudad y esa manta la sorteamos para recaudar fondos también y por último tenemos también en el marco de las actividades del 25 de noviembre este año decimos repintar el mural de donde empezó funcionando Construyendo que era en un principio nos prestaban las instalaciones de la iglesia Cristo vive ahí en San Espeña 885 y se había hecho un mural en relación a la violencia ese mural está todo despintado ya está viejo y bueno este año se nos ocurrió repintarlo volver a darle vida a ese paredón claro que quede un mural nuevo así que con la artista plástica Carolina Pérez y alumnos de ella lo vamos a llevar a cabo el 7 de noviembre en el marco también de las actividades del 25 un montón de propuestas para sumarse cada uno desde donde más le convoque pero lo importante es estar y apoyar no tengo más tiempo pero quiero agradecerles como siempre y bueno nos estaremos viendo tal vez en la carrera bueno muchas gracias y los esperamos a todos gracias 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 Carla como siempre que están presente acompañándonos así que esto es una forma de visibilizar también repetimos el teléfono en contacto ahora que lo tenemos es 15 55 55 83 ese es el de construyendo perfecto y está abierto ese está abierto ahora tenemos teléfono bueno así entonces las propuestas del grupo construyendo nosotros tenemos que ir a algunos consejos comerciales recuerden que también nos pueden contactar a nosotros en las redes charlas de café tv y ahí también las podemos contactar con las chicas o sacarles algunas dudas a unos consejos comerciales y regresamos con más charlas de café